Más del 80% de la alcaldía de toda la República Dominicana. Compañeros, aprendí de ella el valor de la lealtad, del compromiso con sus ideas y sus principios. Y decirles que esta lucha empieza hoy. Terminamos una parte en febrero y terminamos de matarlos en mayo con el triunfo de todas las candidaturas. Levántate, levántate, alza tus manos hacia el sol, acompáñanos a nuestro partido, revolucionario moderno, con la fuerza y voluntad que nos da Dios. Levántate a luchar contra la pobreza, Levántate a luchar por la justicia, el desarrollo y la igualdad, con amor y honestidad. Dejemos atrás la indiferencia, el terreno es la ruta a seguir. Y decidimos, hombres y mujeres unidos, por una vida digna vamos ya. ¡Levántate! ¡Levántate! Vamos bien inmediato a poder este acto en las manos del Dios Todopoderoso. Vamos por aquí al Pastor Bruce Sparrow, por favor. vamos a poner este extraordinario evento en la mano del todopoderoso acompáñame amantísimo Dios eterno Dios grande y amado que tu misericordia que tu amor esté con nosotros tú eres el grande y poderoso de Israel eres el grande en batalla el cual nunca ha perdido una guerra por eso hoy te ponemos delante de este ejército para que tu nos guíe para que tu sea quien dirija estos pasos que tu nos ayude que Abinabel reina que nuestra Ginette Pundigal que Emil Durana y porque no nuestro encarte y los regidores que están siendo tengan cuatro años más Dios este evento está en tus manos mira esta alianza mira esta unión que tu selle este pacto con el Ana y este equipo para que nos de el 18 de febrero y también para la prevenciar la victoria gracias Dios y estamos en tus manos en el nombre del Padre del Hijo y el poderoso Espíritu Santo decimos Dios bendiga a Susúa Dios bendiga a Puerto Plata Dios bendiga a la República Dominicana Dios bendiga a la República y la victoria quiero hacer pensión en este momento de la línea de amor en esta mesa que estarán encabezando este gran acto de recibimiento formar en su tierra ya fue arrepentada en la casa nacional del PRM pero ahora tenía que ser en su tierra la mujer de éxito y la patrulla. En cabeza a este acto en la mesa principal el presidente nacional del PRM y coordinador de campaña José Ignacio Paliza Leandro Encaida en esa mesa de honor la mujer que ha llegado al municipio de Sosua de éxito Islana Newman dos veces en la mesa dos veces diputada expresidenta del PRM en este municipio y expresidenta nacional también del PRM a nivel nacional también en la mesa de honor la senadora de la república Chinez Burricante Jiménez abriendo el presidente provincial del PRM y secretario de actas y correspondencias Igor Rodríguez Durán también con nosotros el miembro de la dirección nacional del PRM Anulfo Pascual nos acompaña también el alcalde que sigue el presidente de la presidencia de la ley de la agencia y el presidente del PRM en este municipio de Sosua a Saúl Rodríguez, un diputado que camina como una hormiga trabajando día a día, Emil Durán, ex secretario del PRD y hoy aquí damos la bienvenida a formar el PRD, Roberto Mota, ex secretario de la administración del PRD, Freddy Mercado, la colegio que acompañará en la alcaldía cuatro años más como vicealcaldesa, la distinguida Rita Capayán, para estar con nosotros, el alcalde del distrito de Cabanete, Freddy Cruz, con nosotros también, también el alcalde de San Agueta Villasica, Roberto Tomás, y él es Saúl Rodríguez, tiene esa responsabilidad, por favor. Gracias, gracias, Rubí, gracias compañeros y compañeras, feliz día, y hoy es un día importante para nosotros, y le damos la bienvenida a formar a esta actividad al presidente nacional de nuestro partido, el compañero José Ignacio Palizza. Le damos también la bienvenida a esta actividad a la gobernadora provincial, la compañera Ilana Newman. Anticipados a la provincia de la provincia de San Agueta, el compañero Emil Dolan. Porque con este hecho garantizaremos una vez más la victoria aplastante del alcalde que ha transformado la historia en el municipio de Sosuba, Wilfredo Olivense. Y en esta oportunidad, con el compañero Luis Abinadera a la cabeza, el compañero Wilfredo Olivense y nuestros compañeros José Ignacio Palizza, le han devuelto la oportunidad y esperanza a los oyentes de que retornen nuevamente a su tierra y puedan estar con su familia en un ambiente de tranquilidad y de progreso, como el que vive en el municipio de Sosuba. Hoy vamos a escuchar las palabras de la senadora de esta provincia de Puerto Plata, Ginés Borrigal de Jiménez. ¿Cómo están ustedes hoy? Un saludo afectuoso a todos. Ya yo, como vi mi bailadita de son, soy de lo más contento aquí, de bachatí. Pero quiero decir al presidente del partido, que está aquí hoy, y a todos los que acompañan a él en la mesa de honor, que aquí yo quiero que me den un aplauso grande para doña Nieves Hernández de Lima y su esposo. Quiero saludar aquí a un hombre emblemático de muchos años, a Miguel Tomás, el alcalde de Sabaneta, que está aquí. En mis palabras de hoy, quiero decirle al chamo que fue prudente, inteligente, porque nunca tocó a esa judía querida, Ilana Numa. Ay, ay, lo que se equivocaron. Afuera se quedan, los que se equivocaron, les vamos a hacer, como dicen los muchachos, Wendy y tío, se quedan ahí afuera. Quiero decirle a los militantes del PRM, dice el himno del PRM, dejemos atrás la indiferencia. Vamos a subir hasta el sol nuestros corazones. En esta ocasión, no se le elige Willy, no se le elige Luis, no se le elige Emil y los demás diputados, y se le elige el dinero. Se le eligen ustedes, carajo, los que tienen cargo, los que tienen cargo en el gobierno, que los veo callados, muchos que tienen su pensioncita, y están ahí, y no ven de lo que este gobierno hace, y no dicen lo que se ha hecho. No hablan de ese Nasa, no hablan de ese seguro que cubre, de ese hospital, de esos subos que se está haciendo, de lo que se está haciendo en la playa. Entonces, dejemos atrás la indiferencia, y recuperemos la confianza, y un hombre como Luis Abinader, que lo que quiere es actuar bien, que solo ha tenido tres años de gobierno, solamente eso. Y yo pienso que ahora es la oportunidad de arrancar y seguir poniendo a la República Dominicana, como un secuelo en el mundo. El país me aseguro. Quiero terminar diciendo que confío en lo que va a ser Ilana, que confío en los regidores, que confío en las regidoras, aunque no me gusta el A y la O, y confío en lo que va a ser Willy, y el pueblo de Sosúa, para decirle a Luis, con Sosúa tus cuentas, con todos los municipios de Puerto Plata, para que ese sea el escalón, para que te vayas junto conmigo en mayo. Pero este febrero, vamos a darle una patada a los que quieren competir con nosotros, y que se queden con nosotros. Para terminar, quiero pedir que todos sus corazones eleven una plegaria por la salud de Miki Fernández. Abogado, fue mi delegado ante la Junta, aquí en las elecciones de 2020, y no está bien, este hermoso, en la clínica Ordon Purnigal, una plegaria por Miki, para que papá Dios le dé su salud y le recupere. Miki, desde aquí un fuerte abrazo, vía a tus hijos que están aquí, y mi amiga Ángela de Jesús. Muchas gracias por escucharme, y llénese de fortaleza y de ánimo, que el PNN sigue. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente del partido revolucionario moderno, mi líder y el líder de todo, José Ignacio Paliza. Buenas tardes. Buenas tardes al ministro administrativo de la presidencia, el mío, el de ustedes, Igor Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes a mi senadora, y la suya también, la mía, Ginés Formigal. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a mi alcaldesa preferida, a la suya. ¡A la más hermosa, Ilaria Muda! Buenas tardes a todos los diputados que nos acompañan esta tarde. ¡Un aplauso para todos los diputados! Pero quiero una palabra especial para alguien que ha estado conmigo toda la vida, acompañándome en cada uno de mis pasos. Son los elementos esenciales que me han acompañado siempre. ¡La bendición de Dios y el amor de ustedes, mi pueblo de Jesús! Este evento de hoy garantiza un triunfo arrollador, abrumador. Miren esas metas. Hay lo que hay en cuanto más de gente que batea. ¡Pobre la paz y no sacan de pie! ¡Pero quiero un aplauso especial para un hombre que pasó el peor momento en la historia política de la República Dominicana! ¡Una pandemia que puso el mundo a rodillas! ¡Una guerra en Europa! ¡Pero heredó una situación económica devastadora, ya que el tsunami del BLD acabó con todo y él pudo trabajar para recuperar la confianza y la esperanza al nuevo dominicano! ¡Un hombre que ha demostrado ser un estadista, un buen gerente, un hombre honesto, de principios, de valores, ¡el presidente más serio que ha parido la República Dominicana! ¡Muy favor! La oposición no tiene posibilidades, ganaremos más del 80% de la alcaldía de toda la República Dominicana, y en sus dudas ganaremos 80-20. Esta zona es zona PRM. Está marcada con la marca, con el bus que incidia PRM y aleado. Estamos con Dios y con el pueblo. ¡Triunfaremos! ¡Ganaremos! Esperamos en Dios y en ustedes que trabajemos día y noche para ganar con el mayor procentaje de voto de la historia política de la República Dominicana. ¡Dios les bendiga a todos! ¡Que el triunfo nos encuentre trabajando! ¡Muy odio! Y muchas gracias al alcalde que sigue en un fuego, oligense cariñosamente William Chapo en este momento se dirige a todos nosotros la mujer que fue dos veces diputada dos veces alcaldesa que puso Sosú en el mapa del mundo Ilana Newell yo quiero iniciar esta mañana dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este local que ha sido un reencuentro de tanta gente buena tanta gente linda tanta gente que nos ha acompañado por tanto tiempo quiero saludar la presencia del presidente del Partido Revolucionario Moderno mi hermano José Ignacio Paliza que está aquí con nosotros que con una agenda que con una agenda amplísima porque está siendo recogido en todo el país por su condición de presidente en apoyo a los candidatos municipales y obviamente dándole apoyo a las estructuras del Partido Revolucionario Moderno sacó este tiempo para estar aquí con nosotros y con Rodríguez Durán presidente provincial del PNM doña Ginette Ormigal senadora de la provincia de Puerto Plata Emilio Durán la señora gobernadora Clarisa y con ellos a todos los que nos acompañan en la mesa principal yo quiero hacerle hoy también un reconocimiento especial a los candidatos regidores que están aquí que acompañan y que acompañarán al alcalde actual Alfredo Olivence es el próximo alcalde del municipio de Puerto Plata el primer alcalde de la provincia de Puerto Plata y el primer alcalde cuando llegué a este local miré a todos lados obviamente y me encontré con gente que hace mucho tiempo yo no veía y que está aquí sobre todo en esta área de aquí que compartimos mucho tiempo en la política cuando todos formábamos parte del viejo partido y al llegar aquí y verlos sencillamente yo no puedo sentirme como una extraña porque simplemente este acto de bienvenida que han querido hacernos a nosotros a nuestra gente y a nuestro equipo no es más que un reencuentro un reencuentro de una familia un reencuentro de una familia que hoy está unida con un solo propósito y ese propósito y ese propósito es trabajar día y noche día y noche para que todos los candidatos del Partido Revolucionario Modesto y Aliados se alcen con la victoria comenzando en febrero con el triunfo de Juan Alfredo Olivenses y terminando en mayo con el triunfo de nuestros candidatos a diputados de nuestra senadora y por supuesto el triunfo del presidente que ha cambiado el destino de este país como lo es Luis Abinader Colón hace aproximadamente diez días se llevó a cabo un acto de juramentación oficial en el local del PRM en Santo Domingo donde nos juramentamos en este nuevo partido cuando termina el acto que empiezo a mirar las redes veo que me están haciendo ataques ferozos ataques ya ustedes saben hasta donde han llegado de toda clase políticos personales pero en mi caso personal a mi todo el tiempo ese tipo de cosas me han espalado siempre he dicho que del que no tiene nada no se dice nada han dicho que somos un poeta explotado sin embargo han soltado al alcalde para agarrarme a mi cosa que lo hace a ellos unos políticos bastante raros bastante raros porque a quien ellos deberían estar trabajándole es al alcalde no a mi que no soy candidata pero es porque ellos saben lo que significa este equipo de hombres y mujeres en la calle de la luna trabajando a favor de una candidatura hoy quiero agradecerles quiero agradecerles a todos y a todas el esfuerzo que han hecho para estar aquí y decirles que esta lucha empieza hoy terminamos una parte en febrero y terminamos de matarlos en mayo con el triunfo de todas las candidaturas la actitud de la luna de la luna gracias que invitan a todos y que no hay que tener muchas gracias Milana de una mujer de una importante carrera política en la república dominicana grandes aportes ha realizado el sistema político dominicano resaltar con nosotros la presencia del hombre que el 18 de mayo va a bajar el montellano el próximo alcalde Héctor Almonte está con nosotros el hombre que va a bajar el montellano el que va a traer el cambio el montellano el que va a transformar ese municipio de Villa Montellano Héctor Almonte la presentación no será muy amplia todos lo conocemos con una sola palabra que voy a describir se dirige a todos nosotros sin importar dolores el orgullo de la provincia de Puerto Plata José Ignacio Malusa muy buenos días compañeros y compañeras compatriotas a todos los miembros de la mesa directiva a las autoridades nacionales del partido que nos acompañan a la dirección provincial la dirección municipal a nuestros candidatos a posiciones electivas encabezado por la senadora y próxima senadora de esta provincia doña Gineva Ornigal a los diferentes candidatos que se presentan en la boleta del partido revolucionario moderno en diferentes posiciones en especial en especial al alcalde de Sosúa Wilfred Olivenses amigos de la prensa invitados de diferentes localidades alcaldes y diputados compañeros y compañeras es para mí un grato honor un placer de profundo significado en el plano personal más allá del ámbito estrictamente político poder acompañar este encuentro en donde recibimos en donde los fundimos en un abrazo en donde recordamos un recorrido pero sobre todo soñamos con el futuro de una mujer y un equipo político que fundamentalmente el inicio de mi carrera fueron angulares para que se pudiera estructurar e iniciar un interesante camino que me ha permitido estar hoy aquí y encabezar el partido revolucionario moderno compañeros aprendí de ella el valor de la lealtad del compromiso con sus ideas y sus principios que abandonó una posición nacional para abrazar la suerte de su municipio ella es una mujer de importantes consideraciones que ustedes la conocen igual o mejor que yo que siempre la acompaña su familia en cada uno de sus pasos y en su vida es una persona a la que yo considero mi amiga y con quien estoy eternamente agradecido a tesoro de ella y de ustedes el apoyo que siempre nos han brindado compañera Ilana Newman siéntase usted recibido bienvenida en este partido que más que su casa es su hogar compañeros y compañeras la familia revolucionaria se vio impactada y dividida porque el liderazgo de aquel momento no tuvo la capacidad de entender que por encima del interés individual estaba el colectivo que por encima de la pasión de cada uno de ellos había algo más importante más apremiante que nos convocaba a todos y uniría al pueblo dominicano alrededor de ellos no entendieron que la unidad de la familia era más importante que cualquier otra consideración en realidad los revolucionarios nunca debieron estar divididos y el tránsito de la historia nunca debió ocurrir en ese difícil tránsito para algunos de abandonar la vieja casa y constituir una nueva sé que fue doloroso sin embargo toda esa dificultad termina de colocarse en el zafacón del olvido individual cuando logramos fundirnos como hoy como una sola familia como un solo abrazo como el más fuerte de los granitos recordando que a lo interno de nosotros llevamos la sangre del inmenso del eterno del grande José Francisco Peña Gómez el partido revolucionario moderno tiene un reto el próximo 18 de febrero hemos logrado consolidar la más importante coalición de partidos políticos jamás en la historia de la república la más importante coalición se había constituido en el 2016 cuando 14 partidos se unieron al partido oficialista de entonces sin embargo en esta ocasión 25 partidos políticos se han unido alrededor de la boleta municipal que convoca el PRM y más de 22 han coincidido en el que el presidente Luis Abinader merece cuatro años más en el 2020 el PRM logró ganar 82 alcaldías un poquito más de la mitad hoy con la confluencia de todas esas organizaciones entre las que está el partido reformista social cristiano el PRM está proyectado ganar hasta el 70% de todas las alcaldías a nivel nacional sin embargo si queremos que ese triunfo de febrero sea fuerte y que mande una señal contundente hacia mayo de que el triunfo le pertenece al compañero Luis Abinader tenemos que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance dar toda nuestra fuerza todo nuestro trabajo dejar a un lado el orgullo y abrazar la causa municipal que convoca nuestro partido compañeros si queremos que el presidente Abinader gane fuerte en mayo todo aquel que se sienta PRMista todo aquel que sienta un compromiso con el presidente Abinader y con su causa debe votar en bloque a nivel municipal congresional y que no decir a nivel presidencial para poder acometer que el triunfo acompañará al partido revolucionario moderno a sus aliados y a cada uno de sus candidatos el compromiso con nuestros aliados y en este caso aquí en especial con el compatriota Wilfredo Olivenses debe ser siempre sincero y comprometido y así compañeros en unidad y con fuerza sé que el triunfo le sonreirá al partido revolucionario moderno con la adición de la compañera Ilana Newman de todo un equipo que le sigue de Norberto Mota de Freddy Mercado y de muchos otros más sé que aquí se consolida de una vez sin y por todas la estructura de nuestra organización y se consolida el triunfo tanto a nivel municipal como a nivel presidencial que no le quepa duda a nadie que de hoy en adelante si alguien temía del resultado se ha consolidado el triunfo del partido revolucionario moderno y para culminar quiero compartirles un mensaje a los miembros de nuestra organización y a cada uno de ustedes sé que el triunfo no sonríe y que a nivel nacional y a los diferentes niveles tendremos un importante resultado fundamentalmente en febrero que nos hará a todos pensar muy optimistas sobre el futuro sin embargo sin embargo el triunfalismo es solo aliado de las derrotas mientras más trabajo más suerte tengo el triunfo tiene que encontrarnos en las calles allí donde vive un compañero o compañera construir junto a ellos como siempre la pasión para hacerle el triunfo una realidad en humildad porque la humildad nunca sobra nosotros debemos hacer siempre lo que hemos sabido hacer para consolidar el triunfo el triunfo tiene que encontrarnos trabajando tiene que encontrarnos con ánimo y verticalidad son tres semanas les pido tres semanas para poder hacer que el triunfo del partido revolucionario moderno de esa máquina de trabajo que es Luis Abinader pueda consolidarse en una realidad que demos todo lo cuanto esté a nuestro alcance en cualquier circunstancia por encima de cualquier pasión en unidad para hacer del triunfo del partido revolucionario moderno una clara señal y una clara realidad compañeros y compañeras que el triunfo nos encuentre trabajando hasta la victoria compañeros y compañeras y siéntese Ilana bienvenida a este partido que es usted al partido de Peña Gómez a la casa de la democracia el partido revolucionario moderno muchas gracias muchísimas gracias de esta manera vamos punto final a este encuentro el partido revolucionario moderno ahí están las fotos ahí están las manos ahí están las manos del triunfo